Música 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 Los que cantan y dicen la mano arriba, la mano arriba Arriba, 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 arriba Música 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 por eso es que están solteras y donde están los hombres solteros los hombres solteros todos los chicos de aquí vamos a ser solteros y de ahí todos con mis pies y con casados ven con los patas en vivo para el mundo movimiento sincronica aérea momento 6 de prueba en vivo y 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 yo esa que , cu ¡Gracias! 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 ¡Sicura sola! ¡Dame la pena! ¡Dal sacudo! ¡Vale a mi cabola! ¡Que nos va a regresar! ¡Vale a la casa! ¡Dal sacudo! ¡Vale a mi cabola! ¡Dal sacud Murray! ¡Dal sacudenza! ¡Vale a la casa! ¡Vale a mi cabola! ¡A mi cabola! ¡Vale a mi cabola! ¡Vale a mi cabola! ¡Vale a mi cabola! ¡Gracias! 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 Si estás de goma mañana tengo sopa de montoco en la casa allá en la casa de una house para lo que quieren ahí disfrutar karaoke y quizás en la goma ahí le mando la información sopa de montoco y todo lo demás sabor porteño sería un asunto ¡Venga! ¡Vamos a musicarnos! y para esta la baleada que abarcaron con el respeto a la guitarra familia huyó gracias por la invitación mi respeto venga 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 fuera así empieza pitura pitura y 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 Ya no baja, se queda de abajo, y ya no sube ya, esta sigue yo también, ya no bajo, solo me subo, solo me encarazo. ¡Como! 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 ¡Ey! 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 ¡Me voy a enojar! ¡Me voy a enojar! ¡Yo soy muy bravo! ¡A ver, figura! ¡Biado! ¡La wereno nao! ¡Royos y baja! ¡Royos y baja! ¡Royos y baja! ¡A abajo! ¡Habas! ¡Al kimchi! ¡A baa! ¡Hayaignía, que ag Scheir! ¡Y! ¡Me si! Para, oye, ah, ah, ya, ya. ¡Suscríbete! 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 De la mamá, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!